Alejandra Ramírez Alejandra Ramírez Déjame secar tu llanto con mi pañuelo Para conservarlo siempre aquí en mi pecho No sé ni por qué te vas o estás fingiendo Dime si también a mí me quieres ver llorar Ya no llores, ya no me voy a ir Me voy a quedar contigo No sé por qué estás llorando Si de mí no recibiste un maltrato Yo sí estoy enamorado de ti Para amarte yo no puedo fingir Pero no comprendo la actitud de tu proceder Déjame secar tu llanto con mi pañuelo Para conservarlo siempre aquí en mi pecho No sé ni por qué te vas o estás fingiendo Dime si también a mí me quieres ver llorar Déjame secar tu llanto con mi pañuelo Para conservarlo siempre aquí en mi pecho No sé ni por qué te vas o estás fingiendo Dime si también a mí me quieres ver llorar Ya por fin me he dado cuenta Ya investigué cuál era tu llanto Llorabas porque no me querías dejar Pero yo he descubierto la verdad Pero yo he descubierto la verdad Que estás obligada a regresar con el hombre que amaste Déjame secar tu llanto con mi pañuelo Para conservarlo siempre aquí en mi pecho No sé ni por qué te vas o estás fingiendo Dime si también a mí me quieres ver llorar Déjame secar tu llanto con mi pañuelo Para conservarlo siempre aquí en mi pecho No sé ni por qué te vas o estás fingiendo Dime si también a mí me quieres ver llorar Dime si también a mí me quieres ver llanto con mi pañuelo Dime si también a mí me quieres ver llanto con mi pañuelo No sé ni por qué te vas o estás fingiendo Pero yo he descubierto la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!